En el marco de nuestra estrategia de presencia institucional reforzada en toda la ciudad, hoy arrancamos en la localidad de Kennedy, en la que no solo hacemos embellecimiento de espacio público, sino hacemos acciones de seguridad. Hoy, junto con la policía, registramos vehículos para verificación de hurto de autopartes. Asimismo, más de 100 bicicletas fueron registradas para la prevención del hurto de estos vehículos. Nos centramos en el hurto de celulares, visitando más de 30 establecimientos de comercios dedicados a la venta de celulares, en el cual cerramos 13 de ellos, dando suspensión de la actividad y, en algunos de ellos, multas por más de 32 salarios mínimos.